Un 23 de noviembre Se fueron a una cantina, varias copas se brindaron En bromas y en borracheras, bastante se lastimaron Esta copa no la tomo, se me abrinda de los dientes No vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes Le contesto el vídeo, paso con la pistola en la mano Si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano Le contesto Feliciano, yo te entro con todo el alma Porque me lo han informado, que eres fiera de la palma Se fueron desmalagando, formándoles un chiquero Porque estaba traspasado, con una daga de acero Entonces llegó su madre, de susto se estremeció Con ansia les preguntaba, señores quien lo mató Le contesto Feliciano, señora yo lo maté No vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced Vuela, vuela, palomita, vuela por todos los llanos Anda a avisar a la palma, que lo mató Feliciano Señor 3, el señor supporting Réal o no la lágrima Oinnita, vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela... Gracias por ver el video